La elección de la Asamblea Nacional Constituyente Sí, bueno, fíjate, en primer lugar como venezolano quiero dar un mensaje sobre todo inicial a toda la familia venezolana y particularmente a todas esas familias que lamentablemente producto de la intolerancia y la imposición del gobierno vieron a sus seres queridos morir en las últimas horas. Estamos hablando que esta constituyente hace amanecer a Venezuela más dividida, más aislada del mundo y lamentablemente con el saldo de 16 personas muertas por razones políticas por oponerse a lo que es la violación de la constitución en el país. Y mi mensaje de solidaridad y de fuerza para toda la familia venezolana. Los votos que se plantean, uno tiene como diferentes formas de medir eso. La más importante no es las matemáticas necesariamente. La más importante es la que vivió la gente en la calle. En todas partes de Venezuela lo que reproducía la vivencia, las redes sociales, los comentarios, era que todos los centros estaban vacíos. El gobierno solamente utilizó todo el día la imagen del poliedro y nosotros explicamos detalladamente que el poliedro es un poliedro que se llena con 13 mil personas y que si tú lo llenas y lo vacías durante 10 horas, lo máximo de personas que puedan votar allí es un poco más de 100 mil personas. De manera que fue un fracaso para el gobierno total. No solamente las cifras que manejamos nosotros de la Unidad Democrática nos dicen que el gobierno llegó a menos de 3 millones de votos. ¿De dónde salen esas cifras? Que nosotros teníamos observadores en todas partes haciendo los cálculos, pero otros observadores independientes como las universidades hicieron también su conteo y les dio también un poco más de 3 millones de votos. Y observadores económicos que contrataron estudios independientes serios llevados a cabo por empresas privadas cuyo único interés es la verdad, porque para eso le pagaron, ayer dijeron que había llegado a 3 millones y medio de votos penosamente el gobierno. De manera que pensar que el gobierno sacó 8 millones de votos para que la gente tenga claro, es pensar que hoy Maduro tiene un millón de votos más que cuando fue electo presidente. Yo creo que eso no se lo cree ni la mamá de Maduro. Después que el gobierno tiene 3 millones de votos más hoy de cuando fue la elección de la Asamblea Nacional en el 2015. Y que Maduro sacó ayer casi el mismo número de votos que cuando Chávez ganó la elección del año 2012. De manera que para que ustedes tengan la proporción, esos 8 millones de votos serían los 8 millones supuestamente más grandes de la historia, con el presidente más impopular y que todo el país quiere que en este momento salga del poder. Eso no tiene ni pies ni cabeza y lamentablemente a quien apunta es a Tibisay Lucena y al CNE, que se ha convertido ya abiertamente en una mafia que no le importa para nada guardar las formas de lo que es una elección transparente en el país. Señora, bien diputado, todo domingo trae 1.320 personas que votaron o que aprobaron en este caso a los constituyentistas que van, en teoría, a reformar la constitución. La mesa de la unidad tiene otra cifra, 2 millones, un poco más de 2.400.000 personas solamente que votaron. ¿Qué se va a hacer? Porque se decía que la constituyente no iba y fue, ya la tenemos. Mira, lo importante es la realidad. Lo importante es que observadores independientes hicieron investigaciones ayer y las publicaron, y el gobierno los conoce muy bien. Gente relacionada con los propios tenedores de deuda que tiene el propio gobierno en sus manos, es decir, gente cercana a ellos, dijeron 3 millones y medio. Las universidades, un poco más de 3 millones. Y la mesa de la unidad al final creo que llegó a 3 millones o menos. Todo está más o menos en la misma esfera de poca participación y fracaso. El gobierno infló a 8 millones. Hoy Maduro tiene más votos que Chávez, más votos que la Asamblea en 2015, más votos de los que él fue electo. Creo que eso no se lo cree nadie. Pero lo importante es lo que tiene la gente en el corazón. Lo que la gente vivió ayer. La experiencia de saber que todos los centros cerca de su casa estaban vacíos. La presión que oímos en los audios de la gente del gobierno diciendo hay que mover gente porque no hay nadie. Esos audios están allí, alcaldes, ministros, diciendo no hay gente, hay que mover gente. El hecho que hayan tenido que llevar a repartir comida al poliedro para mostrar gente allí. Es decir, lo importante es lo que la gente tiene en el corazón. Lo importante es que el gobierno sabe que ayer el pueblo venezolano lo derrotó. De manera que este es un gobierno sostenido por la mentira. Y para mí no cabe duda de que hoy es un gobierno derrotado, que tiene que imponer por la violencia algo que es absolutamente inconstitucional y que no es solamente Venezuela, no es solamente la oposición, sino que es el mundo entero el que está diciendo, incluso antes de conocer la cifra mentirosa de Tibisay Lucena, el mundo no tuvo que esperar el reporte para decir eso es fraudulento. Las cifras las dieron a las 12 de la noche y los países más importantes del mundo y de la región, antes de ese reporte ya decían, allí hubo fraude y vamos a desconocer lo que diga ese constituyente. Claro, pero en la práctica entra Venezuela en un desorden social, o sea, van a haber dos constituciones. Venezuela ya está en un desorden social. Es un país donde la gente no tiene dónde comer. Es un país donde tú ves a la gente hurgando basura en las calles, donde tú ves a los niños sin poder estudiar porque tienen que estar o haciendo cola o comiendo basura. Es un país donde se han robado todo el dinero. Es un país donde la producción petrolera cada día es menor porque lo que han hecho es robarse el dinero. Es un país donde los viejos se mueren de mengua porque no hay medicina. Donde los hospitales no funcionan. Es un país donde lamentablemente todo está destruido. Ese ya es un país en caos. De manera que el país lo que quiere es salir de este caos y lograr una Venezuela de trabajo, de progreso, unida, donde se cumplan las leyes, donde la gente pueda salir a caminar con confianza en la calle. No ser el primer país del mundo con asesinatos. No ser el primer país del mundo con más corrupción. No ser el país donde tenemos el costo de la vida más alto del mundo. Donde tú compras una cosa que te vale 10 hoy y mañana te cuesta 20 y sigues ganando lo mismo. De manera que el país ya está en un caos y la constituyente lo que va a hacer es profundizar este modelo de caos. Ya los países que dijeron que esto es fraudulento no van a invertir en Venezuela. Colombia, México, Estados Unidos, Canadá, Argentina, España, la Unión Europea. Venezuela se está convirtiendo en una isla como Cuba y eso no lo quieren los venezolanos. La lucha nuestra es porque esa mayoría del país que quiere un país distinto sigamos luchando con la fuerza que tenemos para lograr que sea el pueblo en elecciones limpias la que elija un nuevo destino para el país. Precisamente, diputado, tengo que hacer una pausa y al regreso quiero que conversemos cómo lograr un escenario de elecciones limpias ante un CNE que hoy amanece más cuestionado con este resultado de la Asamblea Nacional Constituyente y los pronunciamientos que han hecho los voceros de la oposición asegurando que se infló esta cifra y además ante un panorama que pareciera que las elecciones regionales que ya tienen fecha van a depender precisamente de la constituyente que se escogió ayer. Estamos conversando con el presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Julio Borges. Ya venimos. Han habido luces y hubo luces antes de la Asamblea Nacional Constituyente. La rectora Socorro Hernández antes de que se escogiera aseguraba que las regionales o el cronograma de las regionales iba a depender de las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente. Yo quiero reponer para usted parte de lo que dijo el presidente Nicolás Maduro ayer que también asomó el tema de las elecciones regionales asegurando que si la oposición se sentaba en una mesa se pudiera hacer esta elección y también depende de la constituyente. Vemos al presidente y venimos. Con una ley de carácter constitucional del más alto nivel que le dé plenos poderes a la Comisión por la Verdad para actuar de oficio y levantarle la inmunidad parlamentaria a quien haya que levantarle la inmunidad parlamentaria. ¿Qué creen ustedes que debe hacer la constituyente con la Fiscalía General? Reestructurarla de inmediato, declararla en emergencia y tomar el mando para que haya justicia. Bien, allí estaba el sonido entonces asegurando además que había que reformar algunos poderes aún y cuando se aseguraba que no se iba a destituir a la fiscal. Ayer el dirigente también del PSU, Jorge Rodríguez, aseguraba que la fiscal, se refirió a ella como la exfiscal, incluso llegó a decir que estaba de preaviso. Claro. Bueno, lo que eso demuestra, hay una cosa que quiero que le quede muy clara a nuestro país. La única fuerza, la única fuerza válida en un país democrático tiene que ser la ley. La única fuerza válida en un país democrático tiene que ser la fuerza de la ley y la fuerza del voto. Y eso en Venezuela son dos fuerzas que se murieron, las mataron. El gobierno actual se cree el dueño de los derechos tuyos, míos y de todos los venezolanos. Maduro habla como si fuera el emperador venezolano, dueño de la dignidad y de los derechos de toda la gente. Pero cuando tú vas a la realidad de nuestro país, los venezolanos están hoy sufriendo como nunca antes la realidad de un sistema que lo que ha hecho es empobrecer, deshumanizar y quitarle la dignidad a la gente. De verdad que allí está en este momento la fuerza de un país que no va a dejar doblegarse por un gobierno mediocre que lo único que ha hecho es robar y quitarle a la gente calidad de vida. Hoy los venezolanos son más pobres que nunca. Hoy los venezolanos viven más violencia que nunca. Hoy los venezolanos viven un país más fracturado y dividido que nunca. Hoy los venezolanos no tienen acceso a las cosas más básicas que cualquier país pueda ofrecer. Salud, educación, todo es una gran mentira a través de las cadenas, a través del uso de la fuerza. Pero lo importante es que cuando el pueblo se pudo expresar hace pocos días, el 16 de julio, con unas elecciones que organizamos con las uñas, donde había siete veces menos el número de centros que ayer, salieron siete millones y medio de personas a votar. Ayer el gobierno, utilizando todo el miedo, las amenazas, el carnet, la patria, los gritos de los ministros, y salieron apenas tres millones de personas y tuvieron que inflar esa cifra. Ese no es un gobierno fuerte. Eso es un gobierno derrotado, derrotado por el propio pueblo. ¿Cómo llegar entonces a ese voto que se está pidiendo? Bueno, lo que toca es que esta fuerza que hay en Venezuela, que ya tomó una decisión, y que esa decisión es el cambio. Esa fuerza de un país joven, de un país que no se entrega, de un país que no se doblega, siga luchando por hacer valer esos derechos. Lo decía Enrique Capriles ayer, lo decíamos nosotros, lo decían todos los líderes de la unidad. Viene ahora una etapa de seguir luchando pacíficamente por la paz de tener en Venezuela un cambio de gobierno a través de elecciones libres. Hay además una fecha, diputado, el próximo 8 de agosto, se convocó, o en teoría se van a empezar a dar las postulaciones para las asambleas, para la elección de gobernadores. Se está manejando ese escenario en la mesa de la unidad. Ya hemos tenido otros voceros que aseguran que no está en la agenda un momento de elecciones regionales, pero la fecha está. No se ha discutido ni se ha decidido en unidad, por lo tanto no puedo darte una postura sobre eso. Pero sí quiero referirte a algo que es propio de la historia venezolana. 1957, Marcos Pérez Jiménez se creía el tipo más fuerte y que tenía la caja de los machetes y tenía todo el dinero del petróleo. Mandó a hacer un plebiscito. Obligaron a todos los empleados públicos a votar. Fue totalmente fraudulento. Después de ese plebiscito, el país decía, nos tocan Pérez Jiménez por muchos años más. Y sin embargo, meses después, Pérez Jiménez se estaba yendo del país por ese fraude que hizo en el plebiscito. Cuento esta historia, que es historia de Venezuela, porque mucha gente dirá, bueno, el gobierno se salió con la suya. O sea, quiero repetirlo, no. El gobierno lo que ha hecho es dar pasos más decididos con este fraude que hizo ayer para acabar su propia tumba. Este es un gobierno que hoy tiene menos legitimidad, menos credibilidad, menos apoyo popular y menos capacidad de gobernar el país de la que tenía ayer. Hoy no es un gobierno más fuerte, es un gobierno más débil. Es un gobierno sin soporte, sin apoyo, sin credibilidad, sin autoridad, sin legitimidad. No tiene nada, solo tiene la fuerza bruta. Y cuando un gobierno solo tiene la fuerza bruta y la mentira, es el gobierno más débil y más caído que uno pueda imaginar. Temen los dirigentes de la MUT. ¿Cómo ser encarcelados, en este caso los diputados, tomando en cuenta además el sonido que escuchábamos hace algunos segundos, que habrá que levantarle la inmunidad a quien haya que levantársela? Bueno, es que esa es la política del gobierno, es el miedo. Es un gobierno que es plato o plomo. Negocias o yo te obligo a negociar. Votas, yo te obligo a votar. Tienes que hacer colas porque yo te obligo. Y eso al final, aquí en Venezuela y en todas partes del mundo, ha probado que tiene patas cortas. Y Venezuela, que es lo más importante, el pueblo venezolano que nos está escuchando, tiene una decisión clara de cambiar de rumbo, de no ser un país donde la gente se va a cualquier otra zona a buscar oportunidades, donde los jóvenes puedan aquí en Venezuela desarrollar su sueño sin límite, donde nosotros podamos ser más bien un país líder en América Latina y no ser el país que está en la retaguardia con más pobreza, más violencia, menos ingresos, más inflación. Esa Venezuela va a cambiar. Va a cambiar y el gobierno que quiere dársela del gobierno huancharrasqueado, que hace lo que le da la gana, se va a encontrar con el pueblo venezolano hoy, mañana y siempre para lograr ese cambio que el país quiere. Diputado, ¿cree usted que se generó una falsa expectativa con la campaña o el eslogan de que la constituyente no va y se terminó con este saldo lamentable que han generado las protestas y con la aprobación de esta Asamblea Nacional Constituyente? El fin último nuestro es el cambio del gobierno a través de unas elecciones. Y hoy yo te puedo asegurar, cuando se escriba esta historia de hoy, mañana y de lo que venga acá, te vas a dar cuenta que de eso que se eligió ayer, que no se puede llamar constituyente, no va a salir ninguna constitución. De manera que al final la constituyente no va, porque no va a hacer nada, no va a producir nada, no va a lograr darle a la gente solución. Pero esa constituyente lo que va a hacer es de nuevo otro accidente en la historia del madurismo en Venezuela. Diputado, tenemos que hacer la última pausa de su entrevista y al regreso quiero que conversemos sobre el gobierno de unidad nacional que se planteó hace algunos días y qué acciones se van a tomar, tomando en cuenta que la Asamblea Nacional Constituyente y según lo dijeron los dirigentes ayer del Partido Socialista Unido de Venezuela va a legislar precisamente en el Palacio Federal Legislativo. Seguro. Vamos a hablar de eso al regreso. 7.40, pausa, ya venimos, seguimos con Julio Báez. ...de lo que hace el llamado gobierno actual. La conciencia nuestra es que el problema del país es tan grave y los problemas económicos son tan graves y la destrucción de la producción nacional es tan grave que las empresas se están yendo de todo el país, que los países se están aislando de Venezuela, que lamentablemente por las acciones de Maduro y su gobierno la gente tiene miedo de invertir acá porque dicen que aquí no hay seguridad, ni hay reglas de juego, ni hay orden, que la destrucción ha sido brutal para todos los venezolanos. No hay comida, no hay trabajo, no hay empresa, no hay producción, no hay nada. Todo está desbastado. Para poder recuperar eso, no puede solamente una parte del país. Cuando nosotros hablamos de gobierno de la unidad nacional, es la necesidad de poder elegir con un voto libre, constitucional, un gobierno que verdaderamente sume a las mejores voluntades del país, a los mejores cerebros del país, a las personas que más les duela a Venezuela, sin distingo político, sin que sea un gobierno de la oposición o del gobierno, sino un gobierno donde estén los mejores para poder salir de la crisis. No hay manera que este gobierno solo, que es el que ha producido, causado y originado esta crisis, pueda mejorar lo que ellos mismos causaron. Aquí se necesita un gobierno que cree un gran acuerdo, un gran pacto de justicia, un gran pacto de unidad nacional, para poder lograr la confianza, para que vuelvan a abrir empresas, para que la gente que se ha ido a Venezuela vuelva, para que la gente que se ha formado ponga su mejor mente y creatividad en función del país. Si no, Venezuela está condenada a vivir el desastre de la inflación, el desastre del desabastecimiento, el desastre de la producción nacional. Ese es el llamado a un gobierno de unidad nacional que hacemos nosotros. ¿Es política para eso, diputado? ¿Para derrotar quizás los radicalismos, para derrotar a aquel que dice que se tiene que eliminar al que piense distinto a mí, de ambos sectores? Porque también los hay de la oposición que piensan de esa manera. De parte nuestra, y yo hablo por lo que yo represento, no solamente primero justicia como movimiento político, sino la unidad democrática. Nosotros estamos absolutamente conscientes que la única manera de lograr salir del caos, porque ya Venezuela no vive una crisis. Venezuela lo que vive es caos. La única manera de salir del caos es con un gobierno que pueda lograr, a través del voto, tener ese mandato del pueblo, para salir de esta trampa de fractura, de división, de enfrentamiento, que todos los días nos profundiza más Nicolás Maduro, y buscar un gobierno donde podamos tener soluciones reales. Entonces, yo reto al gobierno a que me digan cómo la constituyente va a lograr que haya comida en Venezuela si lo que ha hecho el gobierno es destruir la producción. Reto al gobierno a que me diga cómo la constituyente va a tener más seguridad cuando ellos lo que han hecho es partidizar a las policías, partidizar a los jueces, partidizar a todas las instituciones. Reto al gobierno que me diga cómo vamos a tener un país de más entendimiento cuando lo que hacen es insultar y perseguir a los periodistas, a los dirigentes políticos, a las instituciones. De manera que hoy Venezuela está más lejos de una solución y la única posible solución que podamos tener es que sigamos en lo que ha sido nuestra persistencia, que es tener el cumplimiento de nuestra constitución, ir a elecciones libres, transparentes, poder elegir un gobierno de unidad nacional y salir de esta crisis que ya no es una crisis, es un caos, un caos que significa violencia, división y convertir a Venezuela más bien en un país de progreso, de entendimiento, de respeto, de verdaderamente devoción por los derechos humanos, por la justicia, por la dignidad de cada quien, muy lejos de la Venezuela que tenemos hoy. ¿Para lograr esas elecciones transparentes hay que cambiar al CNE? Tenemos que cambiar no solamente al CNE, sino muchas instituciones. Tenemos que lograr un país donde volvamos al ABC, a lo más básico, al kinder democrático, que es tener separación de poderes, respeto a la ley, lo que yo te decía antes, la única fuerza que tiene que haber en una democracia es la fuerza de la ley y del voto, no la fuerza del peinillazo, la bomba lagrimógena o la bala, que es la fuerza que tenemos hoy. Hay que cambiar radicalmente esta Venezuela que tenemos hoy, pero lo bonito de esto y lo que tenemos que ver con mucha esperanza es que en el corazón de todos los venezolanos está el deseo indeclinable y determinado de dar ese cambio y eso se va a imponer en el país. No olvidemos, vuelvo a decirlo, la historia de Pérez Jiménez, que a finales del año 1957 hizo un plebiscito fraudulento y a los pocos meses la fuerza de la libertad venezolana lo tenía fuera del poder. Diputado, me quedaba poco tiempo y dos preguntas. La primera, ¿qué van a convivir la Asamblea Nacional Constituyente con la Asamblea Nacional? Se hablaba ayer de que aparentemente se iba a tomar la Asamblea. El gobierno siempre habla criticando de que la oposición quiere un gobierno paralelo y el único que hace un gobierno paralelo es él. Ledesma gana la Alcaldía Mayor y crea un gobierno paralelo. Capriles gana la gobernación de Miranda y crea un gobierno paralelo. Pierden la Asamblea Nacional y quieren crear esta fraudulenta Constituyente. Lo importante es hacer respetar el voto de la gente. Nosotros vamos a seguir sesionando, vamos a seguir haciendo nuestro trabajo, vamos a seguir haciendo lo que nos corresponde y ser fieles al mandato de 14 millones de personas que votaron por nuestra Asamblea Nacional. ¿Hay convocatoria de protesta el día de hoy? ¿De qué van las de las 12 y las de las 5 de la tarde? Son protestas en las cuales le pedimos a la gente que al mediodía salga a las calles, proteste, manifieste su indignación con lo que está haciendo el gobierno y a las 5 de la tarde es de alguna manera un homenaje a tantas personas que han muerto. Llevamos más de 120 días de protesta, llevamos lamentablemente más de 120 muertos asesinados por la represión del gobierno, pero lo importante es que nosotros hemos ido logrando muchos cambios que sumados van a ser un gran cambio en la historia del país. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Conversamos con el diputado Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional, acá en primera página, son las 7.50 minutos de la mañana, 7.51, ya cambió el reloj. Nos vamos a la pausa, al regreso mi compañero Gabriel López, conversa con Ricardo Molina, dirigente del PSUV, además ya electo como constituyentista el día de ayer. Ya venimos. Gracias. 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 Gracias.